Chori tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatuo Lo hago rico pa' convencerte, está con tu novio mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca, uh, y me manda foto de su boca Provocativo es activa, y como meña la cola, la besorra me la activa Chori me salió picúa, después le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema, con tu traje pa' que vamos pa' la playa Anoche Chori me salió picúa, después le puse duro y la mata en la raya Quiero que lo muevan las chicas independientes, vuelte Tra, 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 tra Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno que no te aporte, tengo este body y sin hacer deporte No, 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 nada hace que me importe, porque mi brújola ya cambió su norte Cambió su norte, que me salva, es una loca perriendo el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayete a coger Tra, 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 tra Y la fila a cantar Y vamos a probar con el coche dice Me, 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 me En el taxi La conocí caminando por un Barstreet, estaba sexy Pero tan sexy, que por poquito Arrollamos un tipo y chocamos El taxi, era el sofer El que dijo, oye mira esa mujer Está dura Dura, que dura, pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo, dinero Visa, que chula, lula Con culo de mula Es que me gusta Esta avenida no va pa'l Ella sabe que le llego a tomar un coleg La rapper me gusta ponerle en Ford El Joker Lash, la camisa Small En el taxi, sigue en Pompone Paraíra, la du, lau Paraíra, la du, lau Paraíra, la du, lau Paraíra, la du, lau Paraíra, la du Caliente, quiero que lo mal A las chicas independientes Vuelta y boom, ha, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que no vamos, estamos en alto Estilo mexa, pa' enseñarles como se mezcla Trae muerto flow, aunque no me lo parezca No vamos a viral y te volamos la cabeza Mentira, mentira, pero nunca se me acercan Uy, qué raro, paso por tu lado Con fanático reales lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro, paso por tu lado Con fanático reales lo tuyo ¿Qué? Prostando, no se apretir ¿Quién la detiene? Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Boutin, cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Yo, tu dinero, hotel Tu pierna abierta, yo, metal Chiqui, chaca, chiqui, chaca 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 Pónteme de pala, bebé Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál es? En que me gusta Bailando apretadito Hasta que el lobote Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Ya me saco lo que quieras La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pailler Let's play, let's play, let's play I, 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 I I, 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 I the i, 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 I ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!